La playa de la salida de San Pedro Alcántara albergará el próximo 16 de febrero a partir de las 12 la celebración de la segunda travesía Nado Invernal. El concejal de actividades deportivas sanpedreño Javier Mérida, acompañado del asesor del área Juan José Almagro, ha presentado esta prueba que cambia de escenario tras celebrarse en su primera edición en Marbella y que cuenta con ya casi 200 inscritos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa aquí en la Delegación de Deportes de San Pedro, en el pabellón de la Benítez, más concretamente en una de las recientemente remodeladas pistas de tenis. Me acompaña el asesor de la tenencia de alcaldía Juan José Almagro y vamos a presentar la segunda travesía Nado Invernal que celebramos el fin de semana del 15 y 16 de febrero aquí en San Pedro. Me gustaría recordar que esa travesía la comenzamos el año pasado en Marbella con una participación de entre 70 y 80 participantes, no me acuerdo exactamente el número de participantes, pero alrededor de 70 o 80 participantes, y sobre una distancia de 1.200 metros, este año no la hemos traído a San Pedro, la distancia ha crecido un poco, son 2.000 metros, pero no me gustaría pasar la oportunidad de decir que ha crecido la distancia y han crecido los participantes. En un principio abrimos la inscripción para 150 participantes y se llenó la travesía en dos días, en dos días se llenó la travesía y tuvimos que volver a ampliar la inscripción hasta 200 participantes y actualmente hace 5 minutos teníamos 195 participantes, o sea que prácticamente tenemos la travesía llena. No es solo una travesía de natación de aguas abiertas, es invernal, es un fin de semana de aguas abiertas y un fin de semana de charla y de unas ponencias impresionantes que tendremos el sábado. La travesía se celebra el domingo a las 12 de la mañana en la playa de la salida, pero hay que decir que todo el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde estaremos en el trapiche de Guadaliza con charlas, con unas ponencias, tenemos las ponencias de los mejores nadadores de aguas abiertas del mundo, vienen todos invitados a esta travesía para que nos cuenten sus aventuras y todas sus travesías y todos sus retos conseguidos y me gustaría destacar sobre todo a Jorge Cribillés que acaba de cubrir la séptima prueba de los 7 océanos, viene Miquel Suñer, viene Tita Llorens, Rubén Gutiérrez, Cristian Jógenel, el malagueño, la verdad que es un plantel, son los mejores nadadores del mundo de aguas abiertas, también tenemos la suerte de contar con Rosa Sánchez Ramiro, la nutricionista y médico deportivo de Marbella que también dará charlas y bueno desde aquí dar las gracias a todos los clubes locales por involucrarse de una manera tan activa y hacer un llamamiento a todas las personas y todos los clubes que quieran pasar un rato interesante el sábado con el tema de las charlas que se pasen por el trapiche de Guadiza porque bueno, son una, tienen unas anécdotas impresionantes y son personas de las que se puede aprovechar, se puede aprender y son dignas de escuchar. Un poco más, creo que no se me queda nada. ¿Desde qué horas son los convencios hoy? Desde las 9 de la mañana, desde las 10 de la mañana, perdón, empezamos el sábado desde las 10 de la mañana, van siguiendo una detrás de otra, el turno pues empezará Aitor de la Batalla de Rande, después empieza Alberto del Clonata Cientos Rijos, el número 3 es Rubén Gutiérrez de la página web de Travesías Nado, el número 4 es el malagueño Cristian Jogenel, Jorge Cribillés el quinto, Miquel Suñer el catalán sexto, Selena Moreno Valenciana séptima, Rosa Sánchez nuestra nutricionista y médico la octava y Tita Llorens la número 9 de las ponencias, ese es el orden que habrá en las ponencias y bueno, hacer un llamamiento sobre todo a todos los chavales, a todos los clubes que vayan el sábado a aprender y a empaparse de todas las cosas que tienen que contar estos monstruos. ¿Todo eso por la tarde a mí, no? Mañana y tarde. Mañana y tarde, mañana y tarde, haremos una parada al mediodía para hacer una comida que todo el que quiera podrá venir, irnos a comer, comeremos todos juntos, luego por la tarde a última hora podremos ir a nadar a supera el que quiera ir a nadar con los nadadores, es un fin de semana muy intenso de natación. Javi, tú conoces muy bien las aguas de por aquí, ¿con qué condiciones se pueden encontrar los nadadores que vengan? Fría, está el agua fría, el agua está fría, se me ha olvidado decir que hay dos categorías, está la categoría con neopreno y categoría sin neopreno, se puede nadar tanto con traje de neopreno como sin traje de neopreno y bueno, se van a encontrar el agua fría, esperemos tener, normalmente tenemos aquí un mar siempre muy bueno, hoy hace un poquito de aire no estará muy bueno, pero bueno, el mar frío y bueno, como tiene que estar en febrero, vaya, no es nada nuevo, nada nuevo.